Tu edad es la edad perfecta, tal vez poquito inmadura, pero así me encantas A mi no me afecta, que a veces seas ingenua Así me gustas, inocente y sin experiencias Aprender de ti y tu, que aprendas de mi Si lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar Tengo una sospecha de que tu serás por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa De hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, yo quiero decirte Que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza De que serás para mi Me traes de cabeza Aprender de ti y tu, que aprendas de mi Si lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar Tengo la sospecha de que tu serás por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa De hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, yo quiero decirte Que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza De que serás para mi Me traes de cabeza Ahí quedo, niña traviesa Por la publicación que hice, no prometíos deuda Chau chau